Hola chicos, nos encontramos en la maravillosa playa de Las Canteras y estamos en el mes de diciembre y sólo hay 30 grados, ya se pueden imaginar porque siempre hablo en todos los vídeos de que estamos en el paraíso, les voy a enseñar algunas vistas. Recuerda si visitas Las Palmas de Gran Canaria no te puedes perder su majestuoso Belén de Arena, lo puedes disfrutar de lunes a domingo desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, por supuesto es gratis. He de confesar que hemos visitado muchos sitios, pero como este paseo, esta sensación, hay que vivirla, es único, es espectacular, miren estas vistas. Para las personas que no puedan visitar nuestra isla, mañana 7 de diciembre publicaremos en nuestro canal de youtube Viajando con Tanda el vídeo completo del Belén de Arena. Te invito como siempre a que te suscribas y por allí nos estamos viendo. ¡Chao!